Evangelio según San Juan, el capítulo 21, verso 1. A ver, ¿cuál dice el verso 1 en el nombre del Señor Jesús? Jesús, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Iberias y se manifestó de esta manera. Estaban junto Simón Pedro, Tomás, llamado de Edidimo, Natanael, el de Canaz de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro de Edidios le dijeron, nosotros también contigo. Salieron huevos y entraban en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Bueno, ya ganamos al Señor, yo sé que nos oyó y nos escuchó. Y a Dios, de suya. Nuestra oración, por tanto, es primera voluntad de ponerse cómodo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¡Otra oportunidad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es el mensaje de esta noche. Cuando uno mira las Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, la palabra del Señor nos relata allí el momento en que Simón Pedro es llamado al ministerio o a ser un seguidor de Jesucristo. Y San Lucas, el capítulo 5, verso 1, dice la letra, aconteció, que estando Jesús junto al lado de él, que es el mismo mar de Galilea. Dice que el bendito se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Nótese lo que dice a continuación en el verso 3. Dice que entró, entró hablando de Jesús, entró en una de aquellas barcas. De las dos barcas, Jesús escogió una. ¿Para qué la escogió? Para que le sirviera. ¿Para qué escogió la barca? Para que utilizarla para sentarse allí a transmitir un mensaje. Jesús entró en una de aquellas barcas. Y esta barca era precisamente la barca de Simón. Aquí no le dice Pedro. Le dice Simón. Entró en la barca que era de Simón y Jesús le rogó que la apartara de tierra un poco. Dos cosas. Jesús entra en la barca de Pedro y luego le dice apártala de la tierra. En realidad Jesús lo que estaba empezando a hacer aquí era entrar en la vida de Pedro. Si Jesús no escogió la barca de Pedro no tiene motivo de que ha atado Pedro. Pero al él entrar en la barca de Pedro lógicamente tiene que comunicarse con él porque es después de la barca. Y Jesús le dice algo a Pedro que más adelante sería algo bien importante en la vida espiritual de Pedro y él, apártate de la tierra. ¿No le da a entender eso algo a usted? Cuando el Señor entra en la vida el cristiano y lo primero que dice es apártate del mundo porque tengo un propósito contigo. Apártate de la tierra un poco. Y luego dice que Jesús sentándose mire esta palabra enseñada desde la barca a la multitud. Dentro de la barca Jesús transmitió un mensaje a la multitud. Y esto nos habla de Pedro en el día de Pentecostés. Jesús dentro del pueblo transmitiendo mensajes a más de 5.000 personas. La fe es la de Dios. Enseñada a la multitud pero desde la barca. El Señor enseña es desde nuestra vida siempre y cuando nos la guardemos. Todo el mundo. Todo el mundo. Cuando terminó Jesús le hablaba le dice a Simón en el pueblo de la barca ¡Voga mal adentro! Y echa vuestras redes para pescar. Simón le responde y le dice Maestro Una noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero en tu palabra echaré la red. Aleluya. Y eso es precisamente lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. En su palabra echó el mensaje de Pentecostés 28. Y dice la Biblia que cuando Pedro pidó la red en la palabra del Señor la red se le dio a punto de poder de Pentecostés con la rama y la misión de la Biblia. Cuando Pedro decía que Pedro el día de Pentecostés nació el primer serbón fue alta la multitud de personas que se convirtió a su vida de la Biblia. Aleluya. Alquí dice que entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que pudieran ayudarlos. El verso 8 dice que viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Reconoció la grandeza del Señor y Pedro le dice algo que más adelante vuelva a tomar. Pedro le dice apuérdate señal de mí porque soy un hombre de pecador. Él reconoció la grandeza de Dios, reconoció la soberanía, la malinticencia de Dios y no él reconoció su condición de los pecadores. dice cuando uno dice que cuando uno en la otra barca dice que la bestia Dios en este momento es que uno pierde la condición espiritual en que uno se vaya se va a dar a dar cuenta lo mal que está. Él reconoció a Jesús después de tener una experiencia con él al ver lo que él hizo. Jesús hizo lo que ellos nos hicieron toda la noche y eso nos enseña de que él hace cosas que nosotros no somos capaces y ayer. Él levanta a aquel que no es capaz de levantarse. La Biblia dice que él levanta al pobre y al merece gozo. Aleluya. Tal vez uno no tiene puertas para hacer muchas cosas, tal vez más puertas para orar, tal vez más puertas para buscar de Dios, porque Jesús es experto en hacer lo que los otros no podemos hacer. ¡Gloria a Dios! Así es. Y dice que Jesús le dice a Pedro no temas, desde ahora, desde este momento serás pescador de hombres. ¡Gloria a Dios! Ahí lo llama más adelante en los comisiones luego en el día o aquí lo llama. Y dice que ellos trajeron a Cierra las barcas y dice dejándolo todo. ¡Gloria a Dios! ¡Lo siento! No dejaron una parte, lo dejaron todo. Entonces aquí a nuestro pueblo defendido reconociendo la graneta de Dios, un Pedro confesando su pecado, pero también vemos a un Pedro llamado a ser salvo y preparado por el Señor para ser un gran ganador de calmas, un hombre en el cual Jesús empezó a hacer la obra en su vida al entrar en su barca, un hombre que empezó a dejarse de tierra, a dejarlo todo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero luego este hombre en el capítulo 16 de San Mateo sufre un cambio en su vida. el Señor cambia su nombre. Y eso dice Apocalipsis que la iglesia tendrá un hombre nuevo en cual no sabrá sino aquel que lo recibe. A Mateo 16 verso 13 dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a su discípulo diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno cual es bautista otros serías otros serías algunos dicen que es el profeta porque eso es lo que pasa con las organizaciones de la iglesia todos dan un punto de vista de Jesús pero lo han torcido que es el segundo de la trinidad que es el Hijo de Dios nada más que Jesús no es sino un profeta o un hombre como cualquiera eso es lo que hacen las organizaciones hablar de Jesús diciendo lo que no es pero él dice pero ustedes ustedes ¿quién dicen que soy yo? y ahí es donde entra a responder aquel que tuvo la experiencia con él que cuando uno aprende a tener experiencias con Dios aprende a conocer ¿quién? ¿Divocado? ¿Vale? pero le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús le respondió y han curado ustedes Simón ahí te voy a con su nombre Simón hijo de Conás porque no se lo me voy a darme mi sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres el tú eres roca tú eres Petros ya te llamarás a Simón a partir de este momento tú serás roca serás el y sobre esta roca será sobre Cristo edificarás mi gracia y las fuerzas del infierno no lo dominarán y aquí serán las llaves del reino de los cielos ya desde el día de Pentecostés donde ganó más de 5.000 personas como lo hizo en aquella pesca donde las redes estaban a punto de romperse y aquí ya vemos un hombre que deja de ser Simón y empieza a ser Pedro un gran líder un hombre fuerte un hombre preparado para un mandamiento un hombre con una gran responsabilidad como pueda abrir las llaves para la formación de la humanidad gloria a Dios gloria a Dios pero luego más adelante la Biblia nos narra de que algo aconteció en el Evangelio San Mateo el verso 30 Jesús anuncia la prueba Jesús anuncia la dificultad porque la Biblia dice en el libro de Amos que es necesario que el pueblo de Dios sea zarandeado para que el grano caiga en la guía pero que la basura y la sopa sean llevadas lejos era necesaria una prueba sobre este grupo para así el Señor saber con quienes iba a contar 26 30 dice después de haber cantado el himno después de haber hecho el culto entre ellos no sé quién lo dirigió no sé quién cantó el himno pero el seguro pudo recorrer la ofrenda que era el tesorero tal vez el Señor Jesús como pastor de ellos les predicó dice que después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dice a ellos todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche pues está escrito que iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas a quién le hablaba el Señor allí a quién le prescaba a un grupo de doce personas ese era el grupo que el Señor el Señor tenía el Señor no tenía una congregación de tres mil ni cinco mil el Señor tenía una congregación de doce personas y Él era su pastor y Él les predicaba a esos doce con amor y les enseñaba los secretos del reino aparte cosas que los demás no podían saber y a ese grupo de doce les iba a venir la prueba y dice que el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas pero después de que haya resucitado dice Jesús iré delante de vosotros a Galilea y aquí es donde entra no si modo sino que ya le dice Pedro responde Pedro y le dice aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré cuando uno está evangélico no está bien uno promete pero cuando llegan las pruebas las dificultades se tropiezan donde muchos incumplen lo que prometieron a Dios cuando había la bendición Jesús le dice de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces pero Pedro insistía en decir aunque yo tenga que morir no te negaré y todos decían lo mismo en el verso 47 del mismo capítulo mire lo que dice allí la palabra aún estaba él hablando cuando llegó Judas mire la palabra uno de los doce no hay poder una congregación de dos hermanos Jesús como su pastor y uno de los doce que era cura del tesorero del milláculo tesorero de la iglesia que el Señor tenía ahí y precisamente uno de entre los mismos hermanos el que entrega muerte a su pastor por eso uno no puede comprenderse cuando dentro de la iglesia se le dan confesoras llamados hermanos a hacerles lo que es la vida espiritual de uno y así sucede a veces hermanos que se descarrían jóvenes que se afastan porque uno dentro de la misma iglesia fue usado por el diablo para hacerles lo pierdo a su vida pero ahí tiene usted Judas uno de los doce un hermano que pretenció como Jesús resucitaba muerto como Jesús le daba la vida al cielo como Jesús sanaba de trozo uno de entre los mismos doce no tuvo temor de entregar la muerte a su pastor por eso no nos asustemos cuando el truleje se levanta y con ganas de sacarnos de tirarnos al mundo de hacernos descarriar no se preocupe que a Jesús no lo descarrió Judas Jesús se hizo matar pero no renunció a lo que tenía en mente gloria a Dios glorificado y dice la Biblia que cuando llegó Judas con su pandilla le echaron mano a Jesús y el verso 151 pero uno de los que estaban con Jesús Pedro el que era roca el que era firme echando mano de su espada y dio a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja mire Pedro mostró firmeza solo hasta que llegó la cueva y ahí empieza Pedro a caer el líder que el Señor le entregó la llave del reino de los cien a la primer prueba se le levantó el viejo hombre y créanme que Pedro no le tiró la vea Pedro tiró la mocha de la cabeza claro el hombre le tiró la vea pero se tiró para matarlo y así cristianos en la primer prueba tiran es a matarse con otros tiran es a matarse con otros pierden los estribos el uno pone tropiezo para matar a su Señor y el otro responde a lo que curas hacen sacando agresión y tratando de matar esa es la reacción que la prueba trae luego dice el verso 57 que Pedro después de hacer esto ya no empezó a hacer el mismo ya Pedro sabe que hizo algo indebido ya Pedro se sintió acusado ya Pedro se sintió mal ya Pedro sintió que la embarró ya Pedro sintió que reaccionó ante el problema y ante la dificultad de una manera no cristiana y ahí es donde Pedro empieza a girar para atrás el verso 57 dice los que aprendieron a Jesús nos llevaron al sumo sacerdote caipado a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos verso 58 pero Pedro los siguió de lejos ¿ves? aquel que estaba cerca de Jesús aquel que experimentó con Jesús la configuración en el monte y que vio a los seres y a heridas aquel que tuvo la revelación de quien era Jesucristo al elegir de la prueba y al reaccionar mundanamente al reaccionar como un hombre cualquiera se sintió acusado se sintió mal y a partir de este momento empezó a seguir a Jesús ya no de cerca si no de lejos empezó a apartarse lentamente empezó a irse lentamente de la iglesia empezó a irse descarriando ¿por qué? porque ya el diablo lo acusaba usted no es cristiano usted no es seguidor de Jesús porque si usted fuera seguidor de Jesús no hubiera mochado la beca de hombre usted es un padre por eso empezó a seguir a Jesús de lejos y empezó a alejarse pero tenía algo aún que lo identificaba con Jesús y aún eso el diablo le quitó verso 69 dice entonces Pedro sentado fuera en el patio en esas palabras primero se aleja y ya está sentado afuera recuerda que la vida es que afuera estaban los perros él tenía que estar allá adentro con Jesús porque le dijo hasta la muerte iré contigo porque no estaba allá él tenía que ir a la muerte cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado la Biblia dice que el cristiano tiene que morir en la cruz para poder decir el novio no mas Cristo vive en mi Dios no lo dice no lo dice no lo dice no lo dice que Pedro ya estaba fuera ya estaba alejado estaba acusado para el diablo solo tenía algo dice que le acerca a una crialla y le dice tú también estabas con Jesús que el cariño pero él negó delante de ellos ella sentía vergüenza y sentía miedo diciendo no sé lo que ustedes dicen saliendo de la puerta con mi otra mujer y le dijo a los que estaban allí él también estaba con Jesús en Nazareno pero él llegó otra vez y ya le marró maldiciendo con juramento le juro que yo no conozco a ese hombre pero el diablo viene y lo presiona y le dice a otra persona a Pedro verdaderamente tú eres de ellos mire porque aún tu manera de hablar te descubre ¿por qué? porque él todavía hablaba como Jesús a pesar de que ya estaba lejos de Jesús a pesar de que ya estaba afuera a pesar de que ya había pecado de que ya había amarrado más y menos conservaba algo de Jesús en su vida conservaba su manera de hablar conservaba su manera de expresarse pero el diablo cuando lo vio tan débil cuando lo vio lejos de pasar cuando lo vio afuera que nunca es lo que estaba el Señor el diablo empezó a presionarlo el diablo empezó a gozarlo al límite de que lo único que él tenía el diablo me lo quitó y lo dejó sin nada bendito porque el verso el verso 74 dice que entonces cuando a él le dijeron que aún tu manera de hablar se descubre dice el verso 74 que él comenzó a decir que él comenzó a curar que él comenzó a decir yo no conozco ese hombre ya no hablaba como Jesús porque él maldecía extraviese que él no respondió con maldición sino que inmuneció como oveja delante de los que lo trasquilaban lo único que tenía Pedro de Jesucristo era su forma de hablar el diablo corraló al límite de que él empezó a decir empezó a decir palabras se travió de los estribos y ya su manera de hablar no era la manera de hablar de Jesús lo sacó el diablo de todo lo redujo a corto y cuando él ya se vio maldeciendo y curando en ese momento cantó el gallo y eso fue la tocada final porque el diablo con esto lo tiró al suelo y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que el gallo cante me negará tres veces y salió fuera llorando a más grave salió llorando a más grave traspludió lo que tenía que traspludir el Señor fue muerto sepultado y resucitado y ahí es donde entra la lectura de San Juan 21 tenemos ya un Pedro totalmente descargado un Pedro en el mundo mire lo que dice San Juan 21 1 después de esto mire Jesús se manifestó otra vez ya es donde entra la obra de Dios hay personas que están necesitando que Jesús se manifieste en su vida Jesús se manifiesta otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias donde estaba él en el mar de Tiberias y a donde lo sacó el Señor del mar de Galilea que representa el mar según la Biblia simbólicamente el mundo Daniel dice y vi que del mar o del gran mar salía una bestia el mar es el mundo y la bestia que surge del mar es el anticristo quiere decir que en este mundo se levantará un anticristo el mar representa el mundo y cuando Jesús fue a Pedro lo sacó del mar Jesús le dijo no quiero que vuelvas más al mar no quiero que te acerques más al mar no quiero verte en el mar sal del mundo Pedro salta del mar deja todo y sigue pero cuando el diablo le gritó que era todo lo que tenía dice la Biblia en el verso los que estaban juntos Simón Pedro tomaron el llamado el divino Natanael el descanal de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos y mire lo que dice Simón Pedro el divino voy a pescar voy a volver a las andanzas que tenía antes voy a volver a ser aquello de donde el Señor me sacó me voy a volver atrás voy a regresar al mar nuevamente voy a regresar al mundo en el oro al Señor en el acción a luminosamente ya no tengo nada de Dios en mi vida solo un fracaso solo un fraude completo me voy nuevamente a pescar dice que los hermanos le dijeron ah bueno nosotros también con usted todos se descarriaron se descarrió la iglesia a Jesucristo y Judas se ahorcó y se perdió todos se descarriaron ni los sumos de donde fueron a buscarlos que eran los puestos por Dios para levantar al perdido ni los escriban ni los líderes espirituales de Israel les importó la vida de estas personas pero Jesús se manifestó otra vez a ellos porque es el pastor y el pastor y le duele sus obendas por eso cuando uno está mal cuando uno está tirado cuando ya ningún hermano se le acerda no se preocupe que en cualquier momento Jesucristo se manifestará con la ley en su vida ¡Aleluya! 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 Se escanearon todos al mundo otra vez a pescar y salieron y dice que entraron en la barca otra vez dice pero aquella noche no pescaron nada es que el Señor dice separados de mi nada podéis hacer perdónen ellos se fueron a intentar pescar pero no había bendición no había prosperidad es que en el mundo sin Jesucristo no hay nada no hay bendición no hay prosperidad lo único que hay es muerte se quedaron vacíos no hay nada bendito y alabado Señor no pescaron nada y dice que cuando ya iba amaneciendo pero iba amaneciendo solamente porque la noche terminó no iba amaneciendo porque Jesús venía caminando y su resplandor hizo que la oscuridad le fuera y eso pareció que estaba amaneciendo porque venía alumbrando y su resplandor y su resplandor y su resplandor y su resplandor aleluya Jesús Jesús nunca se metió en el mundo a pecar él siempre andó por encima de las aguas y cuando los cristianos seguían y miraban a él nunca se hundieron pero cuando quitaron la pista del Señor el mundo los empezó a volver hasta que tuvieron que clamar salve maestro que perezco amén si usted se siente que el mundo no lo está ganando porque está perdiendo la pista del Señor es momento de que le diga Jesucristo remándame salve que perezco Dios y dice que le presentó Jesús en la playa mire pero a sus discípulos ya no sabían que era Jesús ya se les olvidó quien era Jesús ya se les olvidó el sentirlo el hablar con Él el escucharlo ¿por qué? porque cuando uno deja de orar cuando uno deja de llamar al Señor ya uno empieza a olvidarse de ese rosudo en la piel ya uno empieza a olvidarse de esas experiencias sobrenaturales con Dios cuando uno deja de intimar con Dios se le empieza a olvidar quien es Jesús y se les olvidó quien era Jesús ya no sabían que era Él pero Él les dice hijitos palabra de amor mire que triste tienen algo de comer le respondieron no Señor mire esa palabra no Señor no tenemos nada que darte estamos como aquello en tierra en tierra de boca pero que cuando fue a buscar un cruz no encontró nada y aquí en cristianos que no son si no valencia no son si no boca no son si no para la larga no son si no por mala mi hijo pero el Señor y hoy a buscar en ellos un fruto de oración un fruto de alguno no se encuentra nada sino boca y apariencia amén no tenemos que darte darte esa no se ha sido oro el Señor es el que tienes para dar y decirle no Señor estoy tan vacío estoy tan vacía ya no tengo nada ya no tengo nada para usted ya no tengo una palabra que no sirve porque no me sabe porque el diablo me acuerda que le eché la boca a un hombre el diablo me acuerda que maldecir entonces ya no tengo nada que decirle ya no tengo nada que darte pero el verso 6 dice que Jesús le dijo esa es la red nada leemos a ver la marca y que ella le dice si ustedes no tienen nada tranquilos yo si tengo para darles a ustedes y dice que me echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pesos amén que pasó ahí Jesús volvió a llamarnos con la misma manifestación poderosa que utilizó al principio amén porque otra vez van a mostrarle su grandeza de la misma manera que al principio ellos no lo reconocieron al principio pero cuando vieron lo que él quiso nuevamente se dieron cuenta de que el que estaba ahí con ellos era el señor Jesús cuando tuvieron una experiencia nuevamente con él ellos no tenían nada que dar al señor de comer pero cuando el señor les pidió algo a ellos volvieron a conocerlo ¿sabe que necesitan muchas personas hoy en día en la iglesia? necesitan nuevamente tener una experiencia sobre natural con Dios amén necesitan otra vez ver la gloria de Dios y dice la Biblia en el verso 7 para ir terminando que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba sea Juan le dice a Pedro vengan el señor mire pongan atención Simón Pedro cuando oyó que era el señor se ciñó la ropa abro paréntesis dice porque se había despojado de ella y se tiró al mar por la luz Pedro se despojó de la ropa y se tiró al mar la Biblia dice si alguno está en Cristo nuevas criaturas las cosas viejas pasaron todas son nuevas eso es lo que hizo Jesús con Pedro le dejó todo el rollo por allá y lo volvió alguien nuevo porque le cambió el nombre de Simón a Pedro pero también la Biblia dice que si alguno está en Cristo de Cristo está resistido amén el cristiano cuando se entrega al señor el señor lo reviste todo lo reviste de él y dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Pedro lo halló desnudo y se tiró al mar ¿de qué nos vamos? de que Pedro se quitó la vestidura de Jesucristo Pedro se despojó de la santidad Pedro se despojó habla el temor de Dios Pedro se despojó de todo lo que había de él de Cristo y cuando se despojó de Cristo se tiró al mundo se les cayó y dice que Pedro se tiró al mundo y los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces el verso 9 dice al descender a la tierra dice vieron brazas ¿qué vieron? vieron fuego y vieron un pescado y un pavo o sea vieron alimentos cuando ellos se empezaron a acercar a Jesús vieron lo que no tenían ellos no tenían que dar a Jesús pero cuando se empezaron a acercar a Jesús él tenía fuego tenía pan y tenía pez él tenía producción para ellos él tenía alimento tal vez usted no tiene nada en este momento pero si usted se acerca a Jesús Cristo él tiene alimento él tiene producción él tiene pan él tiene bendición ellos solo no pescaron nada pero con Jesús pescaron muchas cosas gloria a Dios y cuando Pedro estaba desnudo y se tiró el mar se desbocó de Cristo y se tiró el mundo dice que cuando Pedro oyó que era el Señor se puso la ropa ponga desviado se quitó la ropa y se tiró el mundo pero cuando oyó de Jesús volvió a ponerse la ropa así que necesitamos es oír mal de Jesús el verso 15 dice después de comer Jesús dijo a Simón Pedro mire esa palabra Jesús le dice Simón Jesús no le dice Pedro él dice Simón Pedro se llama con el nombre del viejo hombre porque Pedro se había despojado de la ropa y se había tirado el mar se despojó de Cristo y se tiró al mundo entonces no merecía el nombre de Pedro por eso Jesús dijo Simón hijo de Conás me amas más que a estos en esta versión dice que Pedro dijo si Señor tú sabes que te quiero no digo que lo amaba Señor tú sabes que te quiero Jesús le dice a tu asiento a los corderos pongan desviado que contradicción mientras Pedro esperaba que el Señor lo crucificara Jesús lo que estaba era condenando su iglesia por eso usted no puede permitir que el diablo le acuse cuando le vaya al Señor porque así el mundo le acuse así el mundo le señale cuando Jesús viene a su vida viene solamente haciéndole la pregunta ayer todavía todavía me amas si uno todavía ama al Señor el Señor tiene algo para comentarle a uno el Señor tiene algo para entregarle el verso 16 dice que Jesús volvió a decirle Simón hijo de Conás me amas él le dice Señor tú sabes que te quiero Jesús le pastorea mis ovejas a un hombre que fue un completo torcido que lo abandonó que le dio la espalda Jesús es el momento que más podía haberlo necesitado sin embargo Jesús viene no a señalarlo no a acusarlo porque es que acusa a ser diablo Jesús vino fue a amarlo y a decirle muerde al ministerio que te llame Jesús le dice tres veces dice el verso 17 ¿por qué tres veces? primero porque él lo negó tres veces ¿por qué tres veces? porque Jesús lo escritó el tercer día y en este momento después de la tercera vez es donde Pedro vuelve a resucitar espiritualmente delante de Dios Jesús con estas tres preguntas volvió a resucitar a Pedro Dios Dios Jesús Dios Pedro le dice si no hay hijo de Juan no me quieres Pedro se entristeció en la tercera vez reconoció como al principio cuando se postró y llegó a parte a que le dices en esta vez Pedro se entristeció de que le diera por tercer vez me quieres y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero y Jesús vuelve y le dice apacienta mis pocas así que la conclusión de este mensaje es muy sencilla si alguien le ha fallado al Señor o si alguien algún día le llega a fallar al Señor no permita que el diablo lo tire al mundo y le quite la vestidura que el Señor le dio lo perdón Gracias.